qué pasa le damos o qué vamos a funcionar lo que cuanto que temperatura hace hoy qué temperatura hace bien málaga qué temperaturas en sevilla javi o dani uno de los dos 24 grados tenemos aquí a la hora que está cargando a la una de la mañana está cargando está cargando 23 a 30 grados dice que estamos estamos a 30 ayer antes que era por la tarde yo digo ahora a la una de la mañana pero por lo visto van a bajar las temperaturas ahora este fin de semana bueno chicos somos siete que bárbaro le vamos a dar vamos a darle al lío en el monte pío y nos quedamos aquí estamos en el estamos en el castillo y entramos en la zona donde hay da e ida e ida vale que tenemos la escena de ida y demás vale o sea que ahora 10 grados 10 de ahora 10 dice yo tengo aquí 24 yo tengo aquí 24 o al menos eso me marca el peluco fijaros qué guapo que tiene me recuerda mucho a buenos al village al resident evil village lo que viene siendo el decorado de la silla y esa movida vale si no me equivoco tocaba meterse ahora aquí abajo esta parte es la parte de los perritos que yo tenga entendido vea el salón de baile y salón de baile dónde está tío dónde está el salón de baile aquí o sea que yo entiendo que hay que bajar por aquí y así viene más resfriado claro que sí tío yo no estoy en la plan la gente está ya en la playa ya está la gente en verano tú ya lo sabes y el 30 de agosto se levantó una milla de aire los peatos con saquetones jugando que pedazo de cuervos hermano tú sabes cómo va hecho y brujo está conmigo quien quien contra mí por nadie porque el que esté contra ti que se las vea conmigo hombre si el brujo está conmigo quien contra mí nadie nadie me lo como yo con un papá para que hacer esto aquí arriba no puede ser granada de mano crear bueno podemos crear directamente a no puedes crear las tienes que ser una una crear tenemos un ente dice marcelo esta tarde un ratillo antes de la currada perdón medio día que pasada ni igualzón y existe el dan y es que está está castigado lo ha mandado a trabajar a la semana santa la pariente porque ha dicho que gasta mucho los quiere tener entretenidos en dani y la verdad vale esto habrá que subir por aquí un momentillo que antes de nada es tu puta madre joder puta me cago en su puta madre y sus muertos los bichos estos no me gustan ufff que mamma mía pero lo que quiero es coger son cositas venga coger cositas coger cositas ahí están ahí ladrando los cerdos que los vamos vente corre para acá dice por ahí oscar buenas noches crack el crack eres tú oscar a ver si tío porque no pone en el whatsapp una un vídeo una fotito quiero ponerte cara tío que ahora mismo digo oscar y tengo la voz metida en la cabeza la cara dice por ahí ya ves cuando cobremos vamos para málaga que quiere ver málaga la pastora pues tírale para acá y examen para el camper tírale para acá ya tenemos una puerta abierta a mira qué gracioso si si es si lo he visto lo he visto tú dónde estás tú dónde estás la bandera ha bajado y los perritos también dice no está de guarzo el lindo lugar dice aquí está mi tito berni le gusta le gusta el tito berni el dani le gusta oye y su puta madre me cago en puta madre que susto me ha dado el pedazo de hijo de puta carga que pero me veo un repullo que no vea putos mierda esto tengo no tengo esta parte en el original me daba mucho coraje tío por los perros tío el oscar dice ha sido aprovecho de pagar la parrillada que man tan hélkora 12 despra cuando venga aquí lo voy a meter en el game le voy a meter en el game y le voy a zable a los que pille Puñalad que te meto, desgraciado Uff Este escuchas más Vaya Hoy estoy Dice, el Oscar está hoy de Rodríguez Que es viernes game exitoso El Oscar es un grande, hombre El Oscar se pega una pesa trabada Que se cruce la criatura El Oscar se mete unas palizas Importantes por aquí Esta parte de los perros, tío Tiene tela marinera Vale, esto es un laberinto O sea que aquí Por aquí no puede ser Tenemos que buscar seguramente dos torres Uy, puede beber agua Se ve, mira que buena Mira, mira el agua, tío Mira el agua Mira el efecto del agua Mira que chulo, tío Se sigue aquí trabajando que es viernes Y han soltado a todos Ya te digo Ahora tú tienes que tener Tú como lo tienes en Semana Santa El Oscar lo admiro Porque es un currante de primera Esa más hora que un reloj Y eso lo hace una gran persona Eso lo hace un desgraciadito Gran persona es sin trabajo Lo que pasa es que el trabajo Que tiene la hora que echa Lo hace con un desgraciadito Como a mí, vaya Yo soy un desgraciadito Porque he hecho muchas horas Una gran persona El Oscar ya es una gran persona Sin el trabajo que tiene ¿Es mentira, Oscar? Tu puta madre Ya hay que recargar cohetes Es que esto Suenan ahí Por doquier Me pongo nervioso, tío No, no, no ¡Ay, Dios mío! ¡Puta, tu puta madre! Dice, Dani ha pasado al jequecillo, te van a quitar el pase B del game para dámelo a mí. Totalmente de acuerdo. El Dani ya no es B. El Dani ya... Ya te digo, la parienta las ha trabajado porque dice que gasta mucho. Eso tú. A currar. Creo que ya no quedan. Que te has gastado el dinero ahora a currar. Y no puede ir al game. Está castigado. Pero bueno, me quieres de a tranquilo, pedazo asqueroso. ¿Pero por qué? ¿Qué es lo que pasa? ¡Hostia! ¡Hostia! Es que lo de los perros es imposible, tío. La movida es que no tengo más hierba ya. Ten cuidado. Joder. Ya está. Puta mierda. Vale. Otra banderilla. Dice, aquí la Semana Santa es muy bestia y sobre todo para la hostelería. En todos lados. En Nito también... En Nito también le pasa lo mismo. ¡M Granada! ¡Ostie, no me lo puedo creer! ¡En serio, tío! ¡Están aquí! ¡Ashley, corre! ¡Oh, no! ¡Mierda! ¡Hay que saltar por aquí, si no no...! ¡Hay que saltar por aquí! ¡Ay, tía, hay perro! ¡Ah! ¡Ahhh! ¡Asley! ¡Se se fue ¡Coge! El perro está ahí, vamos Sash, queriendo, te ha tocado a ti por tonto, te ha tocado por tonto, que te muera. Joder, chaval, ya le haces descomando, hostia, le ha pegado al Ashley, tranquila, criaturita, el original no recordaba a Ashley berrear tanto. Sí, hombre, berreaba, berreaba, sí berreaba, pero pasa que era, a mí no me molesta la Ashley, la verdad. Os lo digo de verdad, lo que sí me molestaba a la Ashley era en inglés, que no la entendía. Pero a mí la Musasa no me... yo creo que es buena ahí, es buena NPC de esa, como se diga. Las cosas como... a mí no me molesta a Ashley. Me molestaba esto en inglés porque no me enteraba de nada, de la misa a la media, pero... Aquí no... Aquí hemos estado, vente a Ashley, vamos a... Aquí, hombre, la Musasa cuando... berreaba cuando la cogen, cuando... Esto... Esto es una... Vale, esto es donde los perros han salido de aquí. Hay más perros, tío. Mira. Uno menos. No por tonto. Aquí, baja esto. Bien. Yo no sé si es por ahí, eh. No. No, porque esto de aquí... Sale por aquí, saltas por ahí, entonces no tiene nada que ver con... ¡Vale! 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 ¡Que ha chifrado y todo el lío! Dice Oscar, yo poco en inglés... Que se lo he aprendido con los guiris y uno se lo papa, se lo pasa bomba. ¡Hombre! Sí. Bueno. A mí en videojuegos no me gusta el idioma. Únicamente, pero... Bueno, ni el videojuego ni la... No solamente el idioma, eh. Sino... La... Eh... La escena o el tema sexo con videojuegos nunca me ha gustado. No creo que sea relevante. No creo que tenga que... Pienso que no es necesario. Creo que no tiene sentido... Esto tiene que ser por aquí. No tiene sentido el poner el tema sexo en... En los juegos. No, no lo veo... No lo veo nada necesario. Lo veo... Pues eso. Lo veo... Esto es el buhonero, pero yo no tengo que ir por aquí. Puedo entrar a venderle movidas, pero... Tengo artículos nuevos en esto. Lo tuyo es para el inglés. El Danny es un crack. Bienvenido. Tengo algo nuevo para ti. Lo vemos. Le podemos vender estas dos llaves también. Esto no. Tus tesoros no te servirán de mucho en la tumba. Vale, pero voy a ver. Vale, no tengo más... Sí, voy a guardar porta de no encontrarme otra vez con... Vale. Eh... Bueno, vamos para acá porque entiendo que debe de ser... Porque por aquí no será, ¿no? No. No. El agua. No. 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 Es el principio del castillo Por aquí hemos venido Estoy un poco desorientado Debe de ser por aquí Es el perro que estaba antes El perro que estaba antes Me han dicho que pueden tirar huevos Al que vende armas Ah, sí Al bugonero Ni idea La verdad Exactamente, tengo dos Ya puedo entrar, no me queda otra Hay que buscar la otra, chicos Por aquí no es Esto es que era Era eso Era un Era, bueno, era Era en el original Y aquí un laberinto Pero que, claro Te tienes que comer un poco la cabecita Vale, esta parte No puedo Está ahí arriba Donde nosotros tenemos que llegar Aquí arriba ¿Y cómo llego yo ahí? Pues ahí es donde está el problema Porque por ahí arriba Es por esa escalera Y aquí No veo nada No veo nada Por aquí no puede ser No puede ser tampoco Por aquí no puede ser Vale Nada No podemos acceder ahí No Es complicado No es fácil Te desorienta mucho El tema Esa parte Esa parte no es Porque esta parte A no ser que Vale, mirad Aquí no me voy a estar Mira que Mira que He reaccionado rápido Es una serpiente Lo que hay ahí Parece que Es una serpiente Y no la veo Mira Mirad esto Ok Vale Hierva verde Crear Cartuchos de escopete Tengo que ir al bugonero Para reparar mi Chalet con tibadas Vale Voy a cambiar esto De sitio Vale 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 Además tengo que reparar El cuchillo También Me flipa mucho El sonido De Me gusta mucho El sonido De las armas De cuando andan En madera Me están dando Muchas cosas Está aquí Está aquí Vale Y Sigo Hay más todavía Tío Hay más perros Todavía Tío Es un laberinto Es un laberinto ¿Dónde estás? Es que te salen de las matas esas también, tío Los degras, tío Vengo a ver si, te metí un Toma, toma, a ver si, te metí un ¿Y aquí qué hay? Vale, hombre Tablera de ajedrez Vale Ok, recursos Crear No tengo nada para crear Dice El truco para matar a las dos hermanas Motosierra Poniendo dos dados explosivos en la bombilla Y después activar la cinemática ¿Tú por qué no te lo pasas como a todo el mundo? En modo normal, sin truco Dicen nada Pedazo de cobardes Nada más que buscándolos fácil Yo me los cargué aquí a pistoles A Con todo lo que tenía Aquí me los ventilé yo a las dos Les di Les di a las dos Parpelo Supongo que no te la Yo lo he visto, ese truco Y los del pueblo Que le pegas un tiro a Le pegas un tiro a la campana Por fin podemos salir de este laberinto Bueno No te creas No te creas No te creas ¡Ponadero! Te escucho por aquí, pedazos de hijos de puta Tú no vas a ladramar, payaso Entiendo que es por aquí Entiendo que es por aquí ¡Vamos, corre, corre, corre! Paso No se quedan ahí, a ver Yo la veo Pero si nunca acaban los juegos Yo la veo en el Tistos El Dani se pasa los juegos en el Tistos Oscar El Dani se pasa los juegos en el Tistos Hostia, tío Esto es muy Resident Evil 4 Mira del suelo, tío Mira del brillo El mármol, hermano Guau Hostia, que pasada, chaval El Dani no se pasa los juegos El Dani se los pasa el Tistos Igual que los Piler No, los Pileros se pasan los juegos El Dani Ahora lo da por lugar que a los Dutty Aquí este todavía no lo ha puesto Tengo algo que creo que te gusta Hola, hermano ¿Qué pasa, pichito? Uh, esto me interesa a mí Al final ha vendido el Equipo La ha vendido La ha perdido dinero 510 No me lo creo Diste 300 Diste 300 Esta consola le enseño yo el Ticket de Compartido Y me paga 600 pavos Que es lo que me costó Esto le pone el Ticket delante Dice, mira, la consola tiene 3 meses Y he jugado una vez ¿Qué te costó 5 el qué? ¿Qué te costó 5 el qué? Felicidades Te he preparado un nuevo reto Creo que te va a encantar ¿Y tenías otro? ¿No tenías otro? Estos son los retos que hay Es decir, le tocó en un sorteo de esos Que daban los centros comerciales por Navidad Eso me dijo No me lo creo Es la gasolinera Ahora, a ti en el centro comercial Ahora en una gasolinera Que va a estar a comprar Ya, estar a comprar Aunque te haya costado 5 pavos 600 na, por lo que hay Lo que vale la consola En la gasolinera del centro comercial Igual la ha quemado esto Nos está engañando Tengo artículos nuevos en stock Echa un vistazo Este la he comprado Y si tengo buena noticia, amigo Venga, es que ha sido recientemente herramientas nuevas Ahora para empezar Mejoras aún más intensas en tus almas Para hacer que canten aún más alto precio Claro está Si te interesa, ya sabes dónde encontrar Vale, perfecto Venga A ver, bubonero ¿Dónde estás? Aquí Bienvenido Me han entrado productos nuevos, amigo Vale Un buen negocio Jejeje Vale Vaya, vaya Ciertamente podría trabajar con esto Yo creo que podría venderla a estas dos, la verdad Mejorar, vender Reparar 500 pavos Como nuevo Mira Cada detalle Al dedillo Así es como sí En un minuto me toca nada Sorteo Y se la ha comprado Porque no lo ha tocado Se la ha comprado Lo que pasa es que te está diciendo Que lo ha tocado Para que no le se molaba Un arma bien ajustada Puede compensar la falta de habilidad Potencia 50.000 10.000 Es que son cada vez más caros Obviamente Recarga y capacidad 30 Capacidad, recarga, candencia Y esto Mira Fijaros Que la pistola Que yo la tengo tocha Ahora mirad esto Mira a ver Que tal amigo Un tipo como tú Que no te maten Medallones azules Estruido de tollo En el gran salón Ha dicho Y se la da 100 euros Dos o tres veces Dice Claro, claro Esto Le ha tocado Esto se le habrá comprado Se habrá gastado 600 euros En cupones Y por eso Le ha tocado Ya conocemos Al Dani El Dani El Dani No El Dani Se queda contigo Hostia Mi niño Paga todo el negocio Y sale yo a la cama El cenón El cenón El cenón No dice ni adiós En el salón Medallones azules Hola Forastero Hola Pichilla ¿Qué pasa ahí? Sala de audiencias Anda Mirad esto Eh ¿Os acordáis de esto? Hostia No te variarás No te variarás en esto ¿Verdad? Lo sabremos pronto Ya ve como lo sabe Oscar El Dani El Dani tiene la pastora Es lo que tú dices La pastora es una santa Pero el Dani Es un pedazo De Es un trastito Es enorme Es enorme Nadie Esto es que Tío Es como Es como en el original Esto Mira otra vez Que esto aquí es por algo ¿Sabes? ¿Y esto? Los pasos de Me recuerdan mucho Al original Y no se muere Ese Me vaya a comer los huevos Estarán aquí ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hostia Yo he estado aquí ¿Y qué hago aquí? Ve al salón de baile Claro Estoy aquí ya Que ya voy Tío Llega, ya no llega No llega, no llega, no llega No, hombre, no Se la lleva, se la lleva No puedo bajar, tío Se la lleva, se la lleva No puedo Ahora tienes curra Al cura mosquera El cura me come los huevos El cura El cura me come a mi los huevos, hombre Ay, que arte tiene Hasta aquí, hasta aquí Ah, que estáis por aquí Chavales, venid para acá Venid, venid Pero por qué no te Pero vamos a ver Pero quillo Pero vamos a ver, pero por qué no ha disparado Ahí va eso Ah, vale, no tengo bala Esto es lo que tengo de bala No tengo bala Vale, menos mal que he cogido el gato de bala Y menos mal ¿Todo bien? Sí, estoy bien Mierda ¡No! ¡Sepárate! Vale Pero corre, Leon Bueno, corre, tío Vale Vale, si es que... Es que... Vamos a poder enfrentar Ah, este es el puto cura Puto mal Había quedado sin bala Vamos a hacer una cosa Es que yo llevo munición, tío Es que no tengo munición, tío Me comió, me comió la cabeza Me comió la cabeza Me comió la cabeza, mi colega Me comió la cabeza Me comió la cabeza Me comió la cabeza Aquí no es Por aquí abajo Abajo Ahí va esto Venga Venga ya Mierda Es que no me quedan putas balas Es que no tengo balas Es que no sé cómo los voy a matar Voy a buscar Tengo algo que creo que te gustará Pues... ¿Qué está pasando? Me lo tengo que juzgar Porque es que no Pero métale, Leon Métale, Leon ¿Qué esperas, tío? ¿Por qué no me metes con el fusillo? Venga, Oscar, tío Este sea a Leberman Hijo de puta, tío Es que no tengo munición Llevo muy poca munición Llevo súper poca munición Llevo súper poca munición Y esta mierda Pues... Tampoco la quiero Llevo... 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 No puedo crear nada Es que no puedo crear Absolutamente nada Voy a intentar tirarles con esto A ver si Dice porque no se muere Es que no tengo No tengo munición Es la única baza que tengo, el cuchillo y el contraataque Voy, no se a donde No puedo Tío, no hay nada No hay munición, de verdad Nada Hay una hierba amarilla Y ya no tengo cuchillo O sea que No tengo ni idea de lo que hace No, no tengo cuchillo No tengo nada Me queda solo correr No hay nada Hecha un vistazo Seguro, bienvenido Me han entrado productos nuevos, amigo ¿Por qué no pruebas una nueva arma, forastero? Podría salvarte la vida Vale, a ver si tengo la suerte ahora De que pueda hacer algo con armas Vale, tengo este No es mucho, pero creo que lo podemos Vale Voy a ver si puedo, mira No, es porque lo puedo vender, vaya Y puedo comprar lo que sea Corre, corre Tengo seis, no creo que pueda hacer nada Mira, sí que puedo O sea, yo no he visto No he estado tan jodido nunca, tío En un Resident Evil, de verdad Joder, tío Ha costado Madre mía, yo no sé cómo No sé cómo he pasado de aquí Mejorar y vender Pues cómprame esto A ver si puedo Las puedo vender a la zona Pues vamos a venderlas Un buen negocio Vale Ok Esto ahora es una mierda Porque Mira esto Es que esto Comparar Quiero compararla con esto Sí, pero esta se puede mejorar Obviamente Esta se puede mejorar Las otras más bonitas Y más no sé qué Es que tiene lo mismo No me interesa Y esta mierda Mirad esto, eh Sí, la No la voy a comprar Eh ¿Y el maletín? ¿Y el maletín? ¿Y el maletín? Vale Sí que tendría que Mejorar el cuchillo Mira, veis Pero vale carísimo Ya la hay movida, tío O sea, vale La escopeta 10.000 Capacidad y recarga Contencia 11.000 50.000 el nivel Es una barbaridad, tío Tus armas están en buenas manos, amigo Confía en mí Esto hay que jugarlo dos o tres veces En poner las armas a topo Que es lo que mola Josué ¿Qué pasa? ¿Me ha dicho algo mi Josué? Sí, sí, sí No lo había leído A ver, a ver A ver Vamos que se dice Saludo Danieva Aquí está Saludo a mi hermano Espero que te encuentres Estupendo Ya estaba Ya está Vamos por aquí apoyando Gracias Muchas gracias Hermano No te había leído Porque estaba aquí ocupado Matando hijos de puta Pero Yo sé que ustedes me entendéis Vale Vale Joder 22.000 pavos El tiempo es oro, amigo Empezamos a tener una idea general De tus gustos, amigo Prueba eso A ver qué tal Es que no ¿Verdad? Nuestra artesanía No es Entonces es que No te maten Vale Guardado Vale ¿Y ahora qué hago? Salgo por aquí Ve al salón de baile Esta aquí no Ups Cierre cuadrado A ver A ver Dice Dice Tío Oh Pues esto me interesa a mí Niña Entra para acá No te metas ahí Ahí no te puedes meter Como me corte El directo Verá Me acaba de apagar la tele Tío Y el ordenador Ay Dios mío Ay Dios La gatilla Que tengo una gatilla aquí Y se estuvo aquí Y Acaba de pisar Y me acaba de apagar Todo lo que le ha dado la gana Menos mal que no me ha pagado El directo Ni el ordenador Y si te va a morder Los cablecillos El mío me dejó sin fibra Dice No 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 Muerde nada Pero que Estaba por ahí Es que tengo aquí Dos Dos gatillos de acogida Y lo estamos humanizando Bueno Ya ha mejorado mucho Ya están aquí conmigo Pero hace un rato Hace unos días No salían de ahí Y está ella Pues oliendo Y ya está Se mete por ahí Y bueno Ya está Bueno Vale Vamos a ver Por aquí Pero hasta ahí fuera Por aquí dice que hay Ah vale No tengo Es que no tengo nada aquí Estar aquí Pero Adivina Aquí arriba hay uno No sé dónde Pero hay uno Vale Puede ser que esté aquí abajo Creo que está abajo Aquí Tiene que estar por aquí Y ahora me queda otro ¿Puedo abrir esto? A ver Ese está Fuera de alcance Ahora mismo Creo No he cogido esto No me lo puedo creer Ok Está como al revés Está como por allá No tires por ahí Que me vas a apagar otra vez todo No sé dónde Aquí hay una caja ¿Y aquí cómo Llegamos aquí? Ahí está Ah mira Mira Munición de rifle Mira tú por dónde Vale ¿Y dónde está? Pues tiene que estar por aquí A ver No lo veo yo Me falta uno Y me puede dar El maromo ese Una espinela Y una historia Por aquí no podré ver Y podré bajar ¿Qué tío? Bajar ahora Lo tengo que encontrar Es que tío Necesito 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 Esa mierda Tío Porque Vamos a bajar A ver si lo podemos Encontrabajar Ahora que estoy Ahora que estoy Que no hay A ver Puedo seguir bajando Es que antes de que salga Cualquier rollo Prefiero Darme la vuelta Vale Y esto Pues está por aquí Lo que no sé Dónde Tío Hacia allá Somos unos cracks Chavales Hombre ¿Tú qué te ha creído? ¿Tú qué te ha creído? ¿Tú qué te ha creído? ¿Que yo soy cualquiera? Vale Yo creo que ya podemos Continuar Los cristales Esos ¿Para qué son? Pues te dan El buhonero Te da Unas cosas Especiales Mira Te lo voy a enseñar ahora Te lo voy a enseñar ahora Estos son unas Son como las secundarias ¿Ves? Te da ¿Ves? Y ahora te da Cinco espinelas Y las espinelas En especial ¿Ves? Puedo comprar Lo que sea Que me ¿Ves? Puedo Según las espinelas Que tenga Puedo gastar Esa por ejemplo La podría comprar Esta mira De gran potencia Me interesa mucho Y vale Siete ¿Vale? Me puedo esperar Y la compro ¿Vale? Tiene Esto lo compras Por espinelas Y luego le ponen Las joyas Y lo revendes Por una pasta El maletín de cuero Está guay Dice que te da La maletín de color marrón Aumenta la hierba Obtenida Esto es básicamente ¿Vale? Te están dando Sí, sí Está chulo Está chulo Está la serpiente Te encuentras Por el juego Hay muchas misiones De estas Para conseguir Movidas especiales Y esas cosas Está guay Está chulo Está chulo En este caso Tenemos aquí Varias movidas Esta de la culata De la... ¿No ves nada Que te guste Forastero? Esto me interesa Tío Dice El mapa que muestra La posición De varios tesoros En las distintas áreas Del castillo Lo que pasa es que Ah Mira, ahora El mapa lo actualiza ¿Ve? Y empieza a meterte ahora Empieza a mostrarte Varios Varios De esto Mira, aquí tenemos Un tesoro de expansión Este por ejemplo No lo hemos visto No sé si he hecho bien Si me vuelvo Seguramente me lo encuentre Los tesoros de expansión Suelen tener muchas gemas Rubíes Gemas rojas Y demás Y yo por ejemplo aquí Tengo esta Que tengo que llenar Entonces Si yo ahora cojo Y me voy derecho Para aquí ¿Vale? Los tesoros de expansión Yo creo que está abajo Creo que está abajo En la puerta del castillo Mira Te lo voy a enseñar El tesoro de expansión Creo que lo tenemos Los que hemos comprado Deluxe ¿Vale? Me parece No estoy seguro Creo que algo de eso tenía Y lo que te dan Es unos tesoros aparte Entonces consigue Espinela Y consigue movidas De esas Que posteriormente Se las vende Pues bueno Me parece a mí Que nos hemos pasado A ver si es que Por aquí No me he dado yo cuenta No creo que está arriba Abajo hay otro Desde luego Este Mira Recursos Que bueno Ah pero no tengo Pólvora A ver La capilla Esto es un poco Volver Volver abajo Simplemente Bueno no Si puedo Vale Vale y aquí está El buhonero Y según dice esto Aquí tenemos Aquí abajo Tenemos un tesoro Mira Mira Una brújula De puta madre Antigua Vale Eh Ok Vale Vale vamos A por la de arriba ¿Dónde estamos aquí? Ya vas cogiendo Claro Vale vamos A buscar Otro tesoro Que había por aquí Piedra de puerta Está aquí arriba Leche Está chulo Está aquí Mira Esa mierda ¿Ves? ¿Has visto? Esto es un cefilo Esto es una de estas expansión Mira Esto sirve para esto ¿Ves? Ya tengo una Con otra Se la vendo Al buhonero Por una pasta Para eso sirve Vale Ya nos podemos Largar Ya ni más nada Ahora para adelante Leche Hoy vamos Hasta esta tarde Así que hoy Me voy a hacer Otro cafelito Ahora Con tranquilidad Y todo eso Voy a guardar Vale Vale Hombre Muchazo Me huele el culo ¿Verdad? Mira Aquí Aquí hay otro Aquí Creo que es este Vale Este No tengo la llave Este es el salón de baile No te entiendo No Sí Aquí Hay otro Aquí hay otro No sé dónde Mira Ahí arriba Vale Vale ¿Esto qué es? Vale Algo ha cogido Ah mira Está aquí No No sé qué Ah porque habrá sido Una hierba roja Puede ser No una pólvora Crear No 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 No